... Creo que es mi punto para enseñarles eso Primero vamos con una cosa y después vamos a iniciar esto Pero bueno, esto va a ser la primera vez, así que aquí vamos Bueno gente, estamos acá con Crash Team Racing de la Playstation 1 El cuarto juego de la serie de Crash, el que era por Naughty Dog Y también el último juego que hicieron Y bueno, ya después de eso, pensaba jugar en modo aventura antes de empezar esto Pero mejor me decidí ir por jugar en modo arcade Y eso sería porque vamos a jugar con Oxide Con algunas especificaciones, pero si se puede y es posible jugar con él Así que vamos a ponerlo en un player, porque en copas no se va a poder necesariamente Dificulta difícil, así que aquí vamos Para jugar con Oxide, acá, voy a tener que hacer esto Una área de códigos que se hace con GameShark Y como que estoy en un emulador, por supuesto Así que vamos a ponerle códigos Vamos aquí a que se habilite Neutral Oxide Vamos a aplicar el código De aquí voy a tener que oprimir L2 Listo Y ya Ya tenemos a Oxide para jugar Pero hay que hacerlo cada vez que estemos en el menú de seleccionar la pista Porque si lo hacemos mientras corremos o algo así, se va a buggear o va a pasar algo horrible O sea, no saldrá el truco ¿Ven? Ya con eso tenemos a Oxide en el juego Aquí vamos Y es el único que tiene un carro diferente Así que vamos aquí con la carrera Vamos Oxide Es muy pesado, pero verás que se puede jugar también Es bastante grande que tuve que alejar un poco la cámara por eso Pero es un sueño ¿Quién diría que sí se podría jugar con Oxide realmente? Aunque no todas las pistas, pero sí es posible jugar con él Eso sí es una buena cosa chida Toma Ese soundtrack, eh No me deja de encantar Igual como salió en el Cresting Race y Not the Fuel Que salió para Play 4 en el remake Y también podemos jugar el nuevo soundtrack o también el viejo peor Ahí están los soundtracks, eh De Crash De CTR Y también me agregó los de Nitrocar No lo recuerdo bien Estamos a uno de acabar esta primera pista Porque yo les habría prometido cuando estaba haciendo la serie de Crash De trilogía Les pregunté si querían que jugara el CTR Y pues ya estamos aquí Pero también les dije que sí con Oxide Y por supuesto Así que antes de comenzar la serie del modo historia Vamos a jugar un poco con Oxide, ¿no? Porque si es posible jugar con él gracias a GameShark Como en el Play 1 también se pudo así O como yo vio Que desbloqué todas las cartas gracias a GameShark Es más fácil de hacerlo en demorador y en PSP Que en la misma consola Bueno, ahí está la primera carrera que hicimos Algo que tengo que decirles es que cuando está Oxide en el campo Se va a trabar el nivel automáticamente después de que salgamos Así que para evitar eso vamos a guardar la partida No es pena Vamos a desactivarlo Para que se active en Oxide y regresen a la pista normal Al menú Tendríamos que poner L1 Listo Y salimos Ya se activó Oxide Así que no va a pasar ningún glitch o un fallo grave Nada Y de aquí voy a jugar unas Unas cinco pistas más Para terminar ya esto Así que voy a ver con la siguiente que vamos a jugar la Routub Aquí voy a activar otra vez L2 Para activar Oxide y listo Ya saben, ¿no? Para que pongamos a Oxide en ese menú de pista Es L2 Y cuando ya salgamos de la, ganemos la carrera Pero hay que subir L1 antes de salir de la pista Ya explicado eso, pues vamos con la siguiente Pero lo único también, o malo, bueno Más bien, lo malo de esto es que Al hacerlo Ya no podremos Jugar todas las pistas Porque Oxide no se puede jugar con todas las pistas Saldrá una pantalla roja que Deberías que ya trabajará el juego automáticamente Una lástima En un momento se los voy a enseñar A ver en esto Es otra que Oxide es de Uka-Uka, ¿eh? ¿Qué lo diría? Así me gusta, ¿eh? Hasta Oxide tiene a su amo, que es Uka-Uka Y no a verlo, ¿no? A ver en esto Avance Oxide Pero la ocupación de su tamaño La verdad es que es muy peca... Es muy grande Una burbuja, una TNT, es muy grande Pero ya pueden ver esto Bueno, si no escuchen Escuchen que también tiene las voces de Oxide Todo está programado en él No hay nada que no le falte Cuando ataca, cuando lanza Deja una trampa Incluso cuando usa turbos, o vuela hasta bien alto Todas esas sonidas están con Oxide Porque sigo pensando Que originalmente iba a aparecer en el CTR De alguna manera Es posible que sea por falta de tiempo O que era demasiado espacio para él No pudieron hacerlo jugable Y es paso a que todos nos rompimos Las ilusiones cuando Los bloqueamos en Trophy, y después los bloqueamos a Oxide Y nos salían con que no se podía Una lástima Bueno, necesitamos a Cuacu Es que siempre se olvidan los nombres así Vaya que ahora también tenía la máscara Así que vamos a hacernos de nivel Y ponemos L1 antes de salir Así que Vamos a una última pista más O más bien, ¿cuál nos toca ver? Es que nos quedan cuatro pistas por jugar Así que vamos a jugar esta Y en esta pista comprobé que Oxide no es jugable Desasieramente Entra al nivel y se puede trabar Así que voy a hacer esto Vamos a guardar la partida En estas ranuras Voy a primir Oxide Y vamos a poner lo que Ven lo que pasa si Selecciono Oxide con el GameShark El código Es por eso que lo tuve que guardar Para evitarme Algún conflicto Ven Esto es lo que pasa Así que vamos a crear la partida Y desactivamos Oxide Ahora sí Entramos Me va a salir con el personaje que Se pone automáticamente cuando desactivas el código Y vean de quién se trata Aunque no lo tengamos Como desbloqueado Podemos jugar con él Con el código Gracias a Oxide Ven Tenemos a Pentapenguin ahí De fondo También podemos Activar Oxide Mientras estamos acá Sobre en esto Ven Listo Como pueden ver Hemos Puesto a Oxide Entre comillas Porque está Es Oxide, ¿no? Pero está disfrazado de Pentapenguin Y decimos gracias a que activamos el código Mientras estamos en la carrera Porque lo que hago yo Es para que Oxide se vea En su sprite ¿No? Todo su nave El auto y todo Pero si hacemos esto Mientras estamos en una carrera Así Esto es lo que va a pasar Y pasa con cualquier personaje Si selecciono a Crash A Coco A Cortex A Tiny A Pura A quien sea Y activo el código de Oxide Automáticamente se va a cambiar Como si fuese él La imagen del carro El personaje de ahí también En el primer lugar que estoy Y todas las voces cambian Se transforma en Oxide En sí Hay un impostor acá No es Pentapenguin No es Oxide Disfrazado Las tracciones cambian Porque el motor también Implame un poco Aunque no es el mismo Me quedo cerca No se me alcanzó A Poquito O se glitchó esta cosa No se me alcanzó Toma Jejeje ¿Sabes qué se va a pasar? ¿Por qué me pusieron aquí juntos? ¿Qué tapa tan mal? ¿En serio? Me digo es como si fuéramos Con Oxide ¿Ya se tosto? No, no se tosto. Está mejor con el Uka-Uka que lanzaron hace rato, en la primera carrera que hice, en la segunda. ¿Qué pasó? Y esto, entre comillas ya hemos acabado la carrera con Oxide. ¿Ven? Ahí nos aparece Oxide. Si los activamos en medio de esto, vean lo que pasa. Se vuelve a hacer pentapenguin, lo ponemos acá, cambio otra vez a Oxide, y así. Así que vamos a dejarlo en modo penti y salgamos de la pista porque ya saben lo que pasa. Bueno, siempre lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a dejar a Oxide y vean lo que pasa cuando terminemos el nivel, ¿no? Y asustamos el modo Axod. Ah, no pasó nada, qué suerte. Es que cuando salimos desde la pista, salimos, regresamos acá, la pantalla se pondrá en rojo otra vez y se trabará. Vamos a jugar unas tres pistas más, o dos. Creo que son dos. La de Coco Park y esta. Ah, no, pero mejor tres. Vamos a ver Coco Park y esta de los tubos y papu papu. Vamos a activar Oxide y unas tres vueltas, así que aquí vamos. Seguimos yendo Oxide. Y no en todos los niveles es jugable. Voy a ver lo que puede pasar. Pero veas que es un sueño Pero lo más realista fue Cuando salió en Catching Race y Night of Youth Del PS4 Me compré la Oxide Edition por esto Me encantó en serio tener a Oxide Esta fiesta la vamos a jugar en modo grande Se va a ver completito Apenas se distingue la pantalla por su tamaño Siendo que tampoco salta alto hasta eso Nos pagaremos TDC, Engine y Crash Toma Lo tenemos Nos queda la última vuelta Bien hecho Bueno, vamos con los botes que nos faltan Bueno, así que reactivamos a Oxide y vamos Está difícil Es el Speedway, así que vamos Listo El Speedway No puedo nada, es el campeón de las moxias Vean esto Ah, no le puedo prestar Ah, bueno Vamos a que se Ah, no le puedo prestar Ujú, ese me gusta Pues se ven eso, el fuego de las turbinas Y si que ya está coincidiendo con suyos Es una nave espacial Además no creo que tenga llantas No, esta vez no pudimos Bota un poco Jejeje Y listo Ah, espera Que va a necesitar algo primero Opciones Las voces que tienen Uh, hasta estos se ven diferentes Increíble Entonces Oxi si estaba originalmente pleno paseo jugable Vamos por una pista más y terminamos ya estos gameplays Así que vamos para allá Les activo Oxi y vamos con la de Papu Ya, miren Oh, ya estoy, ya está Después de un rato sin hacer nada Estoy ausente bastante tiempo Vamos a activar Oxi y listo Pero aquí estoy de vuelta Ya saben, si quieren los comentarios Me dejan que si quieren que haga las series de Crash en modo historia Última pista de día de hoy Y va a ser la de Papu Guapu Con Oxi Porque les digo Todas las pistas que no he jugado Algunas No son jugables Especialmente Oxi Station No es jugable necesariamente con Oxi Y muchos que lo han visto en Youtube Han visto videos que si se puede jugar con Oxi Y así Pero es porque lo modifican Es en PC Ahí tiene más trucos para hacerse eso Ya que en modo o en el Playstation 1 no se puede Llegué Muy bien Cada vez el ZTR en el Neto Fuel Lo haya dominado Blue Fire Pero me gusta más el original Por este tipo de cosas Me noto todo Dominar Blue Fire Y que ya es en primer lugar Solo por manejarlo mejor Algo que debieron quitar En el ZTR en el Neto Fuel A un modo distinto, ¿no? Que el Blue Fire no sea Que aguante mucho Que sea más como el clásico, ¿no? Los turbos Eso hubiese gustado mucho más Aún tuviese validad Y no fuese más Expertos que ya sea en el manejar Blue Fire Que para diversión en sí Anteapista Prepárense No me hay que imaginar ¿Qué pasaría si chocase Con una planta Que se coma Y no sé si puede pasar algo Así que no me quedes Podría ser más Vamos a ver lo que pasa cuando tengo la TNT, ¿no? Demos esto, vean. Es demasiado grande para la TNT. Bueno, ya tenemos esto, ya. Uff, la verdad es que me encantó, ¿eh? Jugar con Oxygen CTR original, con gracias al GameShack. Y bueno, pues, nada más que decir, esto sería todo, espero que les haya gustado. Ven que Oxygen es tu apena para jugar ese jugable al principio. Aunque no tan bien programado, porque ni igual es que se pone en rojo la pantalla. Así que, eso sería todo, pasenla chido. Y nos vemos para la otra parte, si es que hay que hacer una serie de Crash CTR de Play 1. Así que nos vemos, gente. Y chao. Ya saben que los comentarios no pueden dejar si quieren la serie. Eh, pero no es malo, ¿eh? Por esas otras estrellas jugables ilegalmente en Netofill. Por fin. Uy, se lo comieron. Y bueno, chao, nos vemos. Jeje, que chistoso que se ha comido. Que chistoso que se ha comido. Aplausos. Aplausos. Aplausos.